Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo día de aventura para el canal Volvieron los Cazabagre Ustedes saben que somos los Cazabagre, encontramos el pantano full de bagre, minado de bagre Estaba ese liceo de bagre full ahí, eso estaba minado de bagre, mi gente Bueno, estamos aquí para un nuevo día de aventura para el canal Hoy vamos a hacer algo diferente Se puede sobrevivir con 50 pesos dominicanos pescando bagre Bueno, vamos allá, aquí le tengo todo Una libra de arroz de 25 pesos Tenemos por aquí 15 pesos de aceite ¿Cuánto van? Van 40 pesos Más un paquete de sal molida que son ya los 50 pesos Esto es sobreviviendo con 50 pesos dominicanos en el pantano Vamos a ver si esto resulta, como saben, los bagres al tener mucha sangre tienen su saborcito bastante nítido Y por eso este video se puede hacer Entonces, sobreviviendo con 50 pesos aquí en República Dominicana Ya tenemos la libra de arroz, tenemos la sal y tenemos el aceite Ahora lo importante de esto es poder pecar los bagres Si no pecamos los bagres, entonces no se va a dar Y aquí estamos, estamos en la guagüita, le metemos el guichu plum La guagüita nunca falla mi gente, guagüita nítida, novia seria, nosotros gorditos por aquí Haciendo más días de aventura volvieron los cazabangres Todos sobreviviendo con 50 pesos dominicanos en el pantano Vamos allá de una vez Los cazabagres por aquí en este nuevo día de aventura Arrancamos, listo mi gente, llegamos aquí al río Miren como está, está todo turbio, miren como va bajando la lila La yola se puede mover sola Y esto está full por aquí De vaca loca, miren aquel ayun de esta Vamos río arriba, el río hoy está Hoy está dificísimo Para llegar, te voy a dar un truco ahora mismo Para poder llegar rápido, observen ahora, eso lo tienen que hacer Aquí ni avanzamos Como va a ir en nuestra nueva nave Hay que darle durísimo y agacharse Para poder remar Debido a que la corriente Deja en toda esa lila Esto tiene que ir bien rápido A unos cuantos kilómetros Bajando el río Pero Hay que darle así Miren como va la corriente aquí En la orilla Esto es Haciendo Los cazabagres por aquí Comiendo con 50 pesos Esto es la verdadera comelonga por aquí Una libra de arroz 25 pesos 15 pesos de aceite 40 Y 10 pesos de sal Ahora, si no agarramos un bagre Nos las acabamos De macaray mismo Porque si no hay Si no hay bagre Con ustedes del río Hoy Está Está muy rápido Esperamos que todavía El pantano esté ahí Todo se creció Todo el sal y lo que ustedes ven bajando Es porque el río está Crecido Esta vez llevo más de una hora remando Arriba, arriba Todo esto está miradísimo aquí de bagre Mi gente Por aquí lo que hay es pila de bagre Lo más interesante es poder llegar a ese punto Donde están todos esos bagres Y acabar con esa plaga Vamos a ver cómo va a quedar ese arrocito blanco Con bagre También que pequemos algún bagre El río va muy rápido Si no pudiéramos tirar algo aquí Algún anzuelo Pero No se puede Sería algo prácticamente imposible Para allá está nublado Miren cómo se ve para allá el cielo Super nublado Y puede que caiga hoy Un buen aguacerito Pero Según mis ancestros Si para allá se ve nublado Para ese lado Y para este lado está claro Eso significa que no va a llover Eso es un truco Que a veces funciona Hay veces que Hay veces que no Hay veces que sí Mayormente sí Un 80 Espero que funcione esta vez Y que no nos mojemos Pero si nos mojamos Mejor queda esto Aquí esta aventura Así es Rumbo al pantano Mi gente Súper sofocado hoy Corta los Mi gente Por aquí remando Allí lo que hay Es un árbol de guayaba Que le voy a dar Unas cabarei a cabarei A ese árbol de guayaba Vamos a ver si puedo llegar A ver dónde está El árbol de guayaba Espero que sean guayaba De las agrias Y cada segundo más Se está poniendo más nublado La esperanza que tenía De que no iba a llover Se ha ido en vano Miren ya cómo está Está haciendo mucha brisa Por aquí Y lo que necesito Es recuperar Fuerzas No estas guayabitas Que están por aquí Y la de guayaba Lo que hay por aquí Mi gente Espero que el árbol de guayaba No tenga No tenga Avispa Porque si tiene Avipanator Ay, ay, ay Muchachones Y remo, y remo Y luego sacar la yola Para ir para el pantano A veces fácil A veces difícil Así es la vida Lo interesante de esto Es la aventura Al máximo Pero necesito esta Esta verdadera proteína La proteína De esta guayabita Guayabita Guayabiente Casi llegando Donde está Este es el árbol de guayaba Gloria Gloria, gloria Esta la acabo yo Esta la acabo yo Ahí estamos Aquí está Dos guayabitas Por aquí Otra más Por aquí Miren otra Miren de las De las arañas Esta es diferente Esta Miren esta araña Miren esta araña Vamos allá Prétame la cámara Producción Mirenla aquí Vamos a ver si se ve Agárrala ahí Agárrala aquí Mirenla ahí Donde está Donde está la araña La verdadera araña Con pelo Donde está Arañista Señora araña Vamos allá Ya te tengo Vamos a ver si es verdad Que todo resulta Poner la mano atrás Según me dicen la gente Que se puede ver Ahí está Por aquí lo que está Por llover Pila Pila esta Mi gente Que va a llover Por aquí Aquí estamos Recuperando fuerza Estas son la verdadera Guayaba de aquí Miren como ve el río A 800 mil Para abajo A veces río Esto si es verdad Día de aventura Lloviendo Como decido Tienen gusano Mmm Solorcito A guayabita Un guito de guayaba Ahora Mmm Son dulce Estas Yo pensaba Que era de la grita Mmm Mira esta producción Ahí cómetelo Ahí Guayabino Mmm Esto es Ustedes no se imaginan El remo que yo doy Para llegar a ese pantano Miren como ve ese río Esto mete miedo Miren como se está moviendo La llora Con la lila Ya ustedes se dan cuenta La velocidad Que viene de ese río Tiene potente Vamos a ver El resto de la guayaba Saldrá Hay muchos que tiran De que palomita Para arriba Vamos a ver Charan Chan Chan Oh no Segundo fallo Vamos a ver Mmm Me partí el denbre Mamá Bueno Si esa guayaba Tenían gusano No quiero ni saberlo Ya yo ni quiero Ni saberlo Y ahora si Fuertas recuperadas Y río arriba De nuevo Cuando uno Cuando uno Quiere esta guayabita Legendaria Ahí es que uno Tiene fuerza Vamos ya Agárrense muchachos Que le puse Torpedo Y a eso Miren ahí Como ven los oleajes Miren el oleaje Como allá Arriba 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 Uff Viene la lluvia Allá Miren Allá Miren Allá Miren Miren Ya Miren 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 De este lado No está lloviendo Y de aquel lado De aquel lado Si Ya empezó el aguacero, se puso buena la aventura uff, sopla mamá ahí es que me gusta nada más nos falta una vela aquí en este barco para que yo llamo más rápido mis ancestros se equivocaron con lo de la lluvia escuchaste mamá llovió llovió, llovió y río arriba creo que el bembe se me hinchó tengo el bembe hinchado eso me recuerda cuando cuando mi ex me mordió el bembe eso sí que me dejó ese lado desbaratado eso no fue fácil no es fácil, varón el río, miren como viene el río para allá río arriba río arriba todo por un poco de arroz blanco con bagre por arriba bien frito solo 50 pesos gastando en este arroz algo suculento por aquí nutritivo parte de esa guayabita que me conduce la yola no avanza eso es remo y remo y nada avanza, vamos vamos con todo vamos con todo vamos con todo cortalo hay un humihento por aquí y más río ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ir rápido el río! ¡Suscríbete! ¡Miren cómo nos está llevando! ¡No se puede! ¡Ca madre naturaleza! ¡Miren gente! ¡Está saliendo el sol! hay producción por un chín y se va la cámara a volar para el agua es para abajo que vamos es para abajo entonces no ha valido de nada el río está hoy es así es que me gusta mamacita incómodo todo por los padres legendarios como decime del poder lo vale todo por llegar al pantano como ya producían Así que se esrén Todo por un mítico bagre ¿Qué tú harías por un bagre? De todo De todo y un chismapaya Tento como relámpago en mi mano Bueno Corta eso muchachos Que estoy desarmado Miren ahí donde viene el agua Que interesante eso Alcérlen como se acerca el agua Está llegando el agua Y ahí empezó El aguacero de nuevo Estoy yendo remando mi gente Río arriba Río arriba y con todos los poderes Nada de llegar al punto Eso si vamos avanzando mucho Ya dejamos Los árboles de guayaba Atrás Mucha lluvia por aquí Está complicado Está complicado Está complicado Mucha lluvia mi gente Por aquí Mucha Y mientras más llueva Más rápido va a bajar el río Y se pueden ver Cómo va en la corriente del río Todo lo blanco Es la corriente del río Estamos casi llegando A nuestro punto Estratégico Donde vamos a sacar La verdadera yola Cortito mi gente Bueno Vamos a sacar la yola De aquí Para ir a pecar los bagres Para hacer El arroz Con bagres Con 50 pesos La yola Está un poquito pesada Pero Ya me he acostumbrado Esto es lo bueno Para hacer Esos ejercicios Esto es lo más interesante Bueno Continuamos por aquí Tratando De acabar Un poco Con esta plaga Pero es Algo muy difícil Tenemos que atrapar Un bagre legendario Para hacer Esta libra de arroz Para poder Comer bien Para darle La producción Meteoros Y yo Cuidado Esto está lleno De avispos Por ahí Vamos allá Esto es lo bueno De los días de aventura Las exploraciones Encontrar Esos pantanos Y todo Y todo Tenemos por esta zona Aquí Todo va muy bien Por aquí Va marchando De maravillas De maravillas un poquito pesada pero nada que ver con un par de bagres aquí arriba esto se arregla ustedes se imaginan una yola food devagre para devagrar esto hay veces que se siente un poco pesado hay veces que no pero en este caso vamos a llevar hacia el pantán hacia el pantanen y está mal paso por acá está bueno esto vamos a empujar de una vez vamos a empezar a buscar las leñas para ir preparando el arrocito blanco ya que vamos a entrar para allá para el pantano para pescar los míticos bagres arrancamos por aquí este sería un buen sitio para hacer la verdadera pesca hay que buscar los verdaderos palos estas son de las mejores zonas donde están los verdaderos palos un arrocito blanco con bagres este es lo mejor aqui tenemos palo 1 aqui vemos palo 1 asi vamos a buscar el otro aqui hay otro palo mas El palo de Javilla humea mucho, pero el arroz sabe un poquito mejor, ese bolsito a humo es demasiado nítido cuando le sale a ese arroz con ese árbol, este está bueno, vamos por el arroz, vamos a buscar el arroz Matibán de una vez Esta es la verdadera acumulación de leña Para llevármela El verdadero agarroso El verdadero agarroso Un padre Eso fue una vaca Eso fue una vaca Yo no tengo nada rojo Vaca Vaca ¡Gracias! Vamos a ver si es cierto lo que un seguidor nos dijo. Que con eso se puede pecar bagre gigantesco. Vamos a ver si es cierto. Me llevo una cuanta de estas. De las mismas que me dijo. De Guasuma. Y si es así, los bagres tienen que llegar de una vez. Vamos a ver. ¿Dónde están? Ya la tenemos. Lo que voy a hacer es que me la voy a echar en el bolsillo. Y vamos a ver si es cierto. Aunque hay veces que los bagres. Cuando tienen hambre comen de todo. Si es cierto. Tienen que aparecer algunos. Vamos a hallar. ¡Estoy tan bueno! ¡Estoy tan bueno! ¡Estoy tan bueno aquí! Los palos de guasuma están super buenos, llevando todo esto de una vez. Los palos de guas. Y ya con estos palos, voy a empezar a preparar el arroz con bagre con 50 pesos dominicanos. Vamos a ir. Vale, está bueno. Y ya con estos palos, voy a empezar a preparar el arroz. Vamos a ir buscando las leyes. Vamos a ir por aquí. ¿Dónde fue? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. bien seco que esta este este puede servir bastante, vamos a reproducirlo a ver si tu puedes agarrar este con una mano vamos a probar este coño y también con esa leña es suficiente para hacer el arroz y vamos a buscar de una vez vamos allá empezar a preparar el arroz para cuando traigamos los pescados, los legendarios bagres de para allá de una vez prepararlo todo bueno, aquí vamos a empezar a hacer el arroz, ya tenemos los palos por este lado vamos a empezarlo a acotejar de una vez antes de que caiga el agua, porque ahí viene un super aguacero ya se están doblando de nuevo y espero que no caiga este aguacero, que no caiga arriba como no hay mucho arroz, no podemos hacer tanto fuego lo que vamos a hacer de una vez, es que vamos a partir este, por la mitad y este otro ahí, vamos a ver la parrilla, como va ahí estando, ahí estará super bien los fósforos, todos los fósforos por aquí se nos acaban de mojar, los fósforos con toda la lluvia que cayó se mojaron todos, vamos a ver si quieren prender ayayay esto se está viendo todo por pedazo hay algún fósforo seco por este lado, para prender esto así no se apaga bien se apagaron de una vez vamos a ver 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 ahí están prendiendo un poco ya vamos a ver se apagó va a caer mucha agua mucha agua que va a caer Uff, creo que fue ese pedazo también ya, uff, se fue el otro pedazo ya, ya la caja de fósforo, esta toda destrozada. Tanto mojado los fósforos, la caja de fósforo se arruinó y va a llover pila ahora, va a llover pila mi gente, vamos a ver, prendió, prendió, la lluvia, y ahí viene la lluvia mamasota, Uff, prendió, prendió, no lluvia, no me lo haga lluvia, ahí viene la lluvia, no, no, el fuego, los últimos fósforos, uff, uff, Pesó la tormenta ya, pesó la tormenta. Arrancamos, y nos vamos en la yola de una vez, está lloviendo un poco, y por aquí esto está inaccesible, vamos a ver, me voy a tener que bajar, quítame la, y ahora si se gusta buena la cosa, el arroz lo tenemos que dejar allí, porque se nos mojó todo, vamos a ir ahora a buscar lo mítico agrí, agarras de producción, agarras de producción, agarras de producción, vamos allá, ahora si, cuando lleguemos a lo profundo, me dejan saber, está lo verdadero mítico o agarras de producción, ahora si, quito un poco hondo, ya aquí me puedo mover, mueve como tuve aquí, la lluvia, lo ha complicado un poco esto, así son los días de aventura, hay veces que llueve, hay veces que no, pero, vamos a ver lo bagre que podemos pescar aquí, lo verdadero legendario es bagre, estos bagres hambrientos, que habitan aquí en este frío, uff, si podemos atrapar uno o dos, sería un éxito aquí, a pesar de que ha caído un poquito de agua, lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar un poco, con este mismo tronco que corté, este mismo palo, para agarrar y limpiar esta área, con esta área limpia, para agarrar y hacer una buena pesca de bagre, vamos a ver, ahí esta, ya tenemos esa área limpia, y vamos a ver si empiezan a llegar, esos androides de bagre, las aventuras, se ponen mas buenas, cuando cae esa suculenta lluvia por aquí, por estos bosques, por este monte, ahí es que se pone bueno esto, vamos a llamarlos bagre de una vez que lleguen niños, que llegue yo con el hígado, uff, ahí hay uno ya, ya saben que estoy contaminado de bagre, necesito el morro ahí, para morrear esto, este el morro, déjame traer esas vetias aquí, con esa sangre, con esa sangre de una vez, puedo agarrar y atraerlo voy a tirar el otro anzuelo de una vez, por aquí, este día de aventura ha sido de pura lluvia, algo bueno por aquí, como debe de ser, pura lluvia por aquí en este día de aventura, algo bueno vamos a ver de que están hechos los bagres, a ver si llegan, de que estos animales le dan ese olor a carne de res, a carne de pollo, se vuelven locos voy a desbaratar un poquito más, de hígado por aquí, para llamarlo, ahora si se va a poner bueno esto mi gente, llamando a su hogar por aquí, ahí hay dos, voy a tirar el número 3 de una vez, con el número 3, que van a llegar bueno, que diga, escuché algo, que sonó por ahí abajo cuidado si el famoso cocodrilo, que está ahí, cuidados, 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 cuidados este día de aventura se ha puesto buenísimo, de este lado la gente, creo que hay que quedarse un poco tranquilo y listo con un bagre que atrapemos, podemos hacer ese suculento arrocito, con lo que son 50 pesos dominicanos ese arroz, esa libra de arroz que nos costó 25 pesos, esos 15 pesos de aceite y esa libra de sal de 10 pesos simplemente ahora hay que orarle a los dioses para que llegue algún mítico bagre de esto seguimos por aquí mi gente listo mi gente, si es cierto lo que dice un seguidor bueno ustedes saben que yo por aquí tengo estos esta guama guama guasuma guasuma, tengo la guasuma por aquí también le decimos caimito según un seguidor me dijo que esto los bagres se ponen adictos a esto ellos se escuchan ahí subiendo, emergiendo debido al agua de hígado vamos a ver si es cierto si es cierto ellos tienen que llegar vamos a ver aquí tengo la guama de una vez y la vamos a guamar para abajo ahí esta vamos a ver si es cierto lo que nos dijo el seguidor con esto podemos hacer una buena pesca vamos a ver si es cierto aparte de eso traigo varias guamas y se las voy a tirar por ahí para que ellos sepan que aquí hay guamas hacen cuenta que hay guamas vamos a traer los bagres aquí así es que estamos con un bagre legendario que es pequeño suficiente para nosotros hacer ese esa libra de arroz así es esto mi gente miren ese bestia, bestia humanoide ven acá yo con estos 50 pesos aquí uuuuufff uuuufff miren ese animal bestia humanoide y yo con estos 50 pesos aquí para alimentarme uuuufff uuuufff ya empezaron a llegar y este bagre y este bagre es Black Edition míralo ahí míralo ahí oscuristo cuidado cuidado bestia humanoide miren que lindo está esta yo creo que la versión la versión Black Platinum que está aquí vamos a ver ufff espérate 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 vamos a hacer algo vamos a hacer algo te me quedas tranquila bestia humanoide mirenlo ahí miren la sangre que está botando ay mamacita esa sangre que sueltan estos bagres ufff me voy a volver loco mirenlo aquí donde está este es bagre es Black Platinum mirenlo ahí miren ufff será este el legendario ufff mira otro ahí donde me surgió animal este parece que fue que que Rocky Balboa le dio una trompa ahí en la boca porque está botando pila de sangre espérate tranquilo brother tranquilo tranquilo que yo sé que se te fue la caja de dientes con todo animal espérate 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 yo no sé como es que esos animales como es que esos animales como es que esos animales botan tanta sangre yo creo que eso eso es lo bueno que tienen estos animales esa sangre que que hace que tenga ese saborcito ay 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 ahí padrecito vamos a ponerte ahí vamos a ponerte ahí tranquilo ahí están empezando a llegar esos animales estos animales humanoides están empezando a llegar uff 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 lo que yo quería bagres uff mira los hay donde me surgió mira los hay atiendan 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 toma atiendan 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 chúpate este vamos a ver vamos vamos allá producción atiende vamos ni fiesta cherdón y mira como vienen los otros por ahí buscando su hígado buscando su hígado vienen los otros dale 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 trágatelo trágatelo que eso es tuyo trágate todo eso bagre que eso es tuyo vamos vamos ya que atrapamos la edición ilimitada del bagre vamos 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 allá trágate eso por favor trágate lo que yo sé que todo es posible trágate que le ha pasado a ese bagre uff ajá dale porque estamos eso lo que estamos esperando por ti chúpatelo dale con todo dale dale ajá trágate el hígado con todo uff y están viniendo a toda su familia de todos estos bagres uff miren lo que están emergiendo que yo le voy a poner aquí a este este que está aquí lo voy a mover para acá este que está aquí lo voy a mover para acá vamos allá creo que con otro bagre más resolvemos ya que están empezando a llegar estos animales que están en el pie quítate del pie animal animal de bagre que están dando pila estos animales de bagre aquí miren este que están dando para allá miren este miren este la rambula animal miren ese aquí donde está uff miren como dice ese animal miren como dice esa vez ocho ocho oye como hace esa vetia eso es pego y pego una vez oye eso oye eso oye eso eso es pego y pego pego y pego como dice el tipo desde que llegan las amigas de mi hermano y cogen confianza miren como hace ese bagre oye oye como hace ese animal animal humanoide y por ahí viene un aguacero uff uff tremendo aguacerazo que viene por ahí tremendo aguacerazo tenemos que movernos y esta necesidad que yo tengo de pecar bagre esta ansiedad que se me mete de pecar estos míticos animales con este arrocito ay dios mío 50 pesos alimentando una población humana con 50 pesitos uff eso es menos de un dólar mi gente ocho hoy te comiste ese animal hoy comiste esa bestia como Javier y que pasó tranquilo brother que solo es comerte solo es comerte y yo esperando los otros bagre ya tenemos dos bagre aquí vamos a prepararlo de una vez con con ese suculento arroz blanco con 50 pesos comiendo con 50 pesos dominicanos que fue eso que sonó por ahí mira esto está repoblado de bagre aquí aquí hay un animal de bagre que están dando ay por un chini me engancho por un chini me pesco yo mismo los pies los pies con este cicote que tienen aquí de esa bota de agua un psicote que uno le da a mi gente en estos pies psicote mazamorra 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 vamos allá esto sí esto sí yo me llevé dos de sus hermanos vamos a preparar ese arrocito ahora mismo con eso místico vale esto me servirá para otra pesca esto es lo único que yo puedo decir esto me servirá para otra pesca pesca la otra pesca servirá esto contaminado de bagre por aquí de bagre esto es un ratico y una ave pila de bagre pila de bagre pila de bagre mi gente claro con bagre eso como tú decime a mí pisita liana de vegetales eso es malísimo a mí lo que me gusta la carne pisita liana me gusta pero de vegetales no es lo mío oh se lo comieron ah no es que eso fue la vaina la cosa la vamos allá esto fue lo que me dijo un seguidor y vamos a ver si es cierto que si uno lo mete eso ahí pecan con eso vamos a ver vamos a dar dos segunditos ahí a ver a ver si pecan si pecan se lo voy a decir ahora mismo a ver qué tal algo así cuando los bagre tienen hambre tú le tiras lo que sea y comen vamos a preparar ese arrocito ahora mismo compagre ese quesito arroz con cincuenta pesitos vamos allá seguimos mi gente por aquí se nos ha complicado todo encontramos una cubeta un poco vieja tapamos el fogón por aquí espérame ver como está y todavía seguimos por aquí este arrocito con lo que es cincuenta pesos dominicano se nos ha complicado un poquito hoy pero así son los días de aventura algo interesante y chévere mucha lluvia por aquí vamos a ver si puede prender el fogón porque me imagino que ese arrocito con esta lluvia quedaría buenísimo por aquí esto es arroz blanco con bagre solo dos bagres que encontramos comiendo con cincuenta pesos dominicano en un monte o en un campo los bagres al tener mucha sangre tienen su sabor único y suculento seguimos por aquí mi gente así es esto día de aventura por aquí al extremo se nos mojaron los fósforos todo se ha complicado un poquito pero así es de bueno ya tenemos el fuego aquí vamos a empezar a preparar el arroz con bagre ya ahora lo que tengo que hacer es mover los troncos de aquí un poco ya que tenemos el fuego bastante prendido aquí ahora lo que hay que es catizarlo un poquito para tener más fuego ahí está le sacamos unos cuantos troncos para que el fuego llegue a bajar bien ya tenemos aquí ya nuestro calderito y vamos a empezar de una vez tenemos nuestra poca de agua aquí para preparar oye como esto suena oye como esto suena oye como esto suena mamacita chacalaca chacalaca está la cachada nítido suena ahí es de agua tanto esperar tanto esperar por aquí tanto esperar ahora vamos a echarle tu 10 pesos de sal nítidos ahí está no muy salada uff y le he hecho otro chismada no muy salada ahí está ahí ya tenemos la sal por aquí tenemos el aceite con este aceite que vamos a preparar los dos bagres esto es cocinando con uff verdad el aceite del arroz que pasa arrocito por un ching y dejo el aceite sin arroz pero con ese con ese aceite que está ahí podemos cocinar todos los bagres ya tenemos por aquí el arroz como les dije esto es con 50 pesitos ahí vamos a echarle su arrocito ahí recuerden que el arroz no puede tener mucha agua porque si tiene mucha agua el arroz puede quedar aspastado pero a mi lo que más me gusta de esto es freír esa cabeza de esos míticos bagres aceite que es lo que quiero oh oh como que aceite que es lo que quiero ah ya casi casi por ahí viene el fuego estas partes de estos bagres principalmente la cola ahí están sufriéndose de una vez vamos a mover un chile en el arroz y hay que sacarle un chinchín de agua ahí a pesar de toda la lluvia que cayó por aquí esto va a quedar buenísimo vamos a sacarle un poquito de agua ahí vamos a ver vamos a hacer algo vamos a sacarle este chinchín de agua pero no quiero que el arroz me quede apartado ahí están friándose ya los bagres listos esta vecita de bagres ahí teníamos el bagre black edition esto es con 50 pesos cocinando en república dominicana y comiendo fácil y sencillo por aquí mi gente así es tiene más lluvia por ahí espero que dé el tiempo para poder comernos ese arrocito por aquí antes de que siga lloviendo más vamos a echar el otro trozo de bagres ya que viene por ahí el agua bueno agua bendita por aquí en este día de aventura más día de aventura más acción aquí en el canal ahora sí con 50 pesos dominicanos comiendo arroz blanco con bagre se puede hacer se puede se puede claro y ahora que hay bagre aquí mi gente dos bagres miren la carne que tiene eso ah pero se está tirando una baba miren pero vengan a ver vengan a ver esto miren la baba que suelta el bagre oh my gosh oh my goodness my goodness oh dios mío pero mira mira esa baba de caracol que eso está soltando eh mmm ese olorcito que eso suelta eso es lo que me pone loco y vienen agua por ahí mamacota hay que echar esto rápido esto se va a poner épico muchachos eso es con 50 pesos por aquí mi gente cocinando bagres seguimos por aquí mi gente volvió la lluvia el arrocito todavía nada ahora que se está secando un poquito fíjense lo que hay como está pero así es que estamos un poco complicado por aquí hoy este día de aventura mucha lluvia bendiciones por aquí así es la cosa un día está sin lluvia otro día con lluvia pero así es esto por aquí mi gente mucha lluvia viene mucha agua por ahí en este día de aventura así es esto déjame mover esto moverlo de abajo para arriba déjame mover este arrocito de abajo para arriba para que se cocine bien esto es una libra de arroz aquí en mi país república dominicana ahí es que vamos mi gente con esos bagresitos legendarios está complicada la cosa ahora sí el fuego se va a apagar un poco pero así es la vida no podemos hacer nada lluvia cae toda la que quiera vamos a empezar a sacar los bagres que están fritos aquí los bagres los bagres soltaron su chín de aceite y así es que están aquí tenemos los bagres ya a pesar de que está lloviendo y aquí tenemos de este lado el verdadero arroz y el arroz lo vamos a empezar a sacar de una vez de aquí ya que el arroz está nisio ahí y bien cocinado vamos a empezar a sacarlo todo antes de que se nos queme el arroz vamos a empezar a sacar el arroz debido a que está lloviendo por aquí tenemos nuestro bagretito aquí tenemos el otro este arroz está bueno pero la lluvia no la ha hecho aquí mi gente la lluvia en este conconcito que está ahí oh Dios mío ni la lluvia ni la lluvia va a dejar que yo me come este concon como quiera me lo como como quiera como quiera te voy a comer concon ahí es aflojate mamá y ahí es que estamos un poquito para acá otro poquito para acá el pedazo de producción de una vez bajo lluvia se llama esto este oro vamos a darle para acá de una vez dale para acá meteoro ahí está el de meteoro y este es el poquito mío esto es arroz está bueno este es conconcito que se debe que tiene que estar está tan cierto el cielo que se debe Casi se nos arruina todo Está bueno el lajusito, bueno, bueno Casi se nos arruina todo Los bagres están bien cocinados Pero la lluvia Y por la lluvia no lo impedí que yo me coma este delicioso bagre Con 50 pesos se llama esto, comiendo arroz La lluvia La lluvia no hizo nada Y nosotros la hicimos Me añugué mamá, agua Me añugué mamá, agua Me añugué mamá, agua Los 50 pesos no dieron para el agua Oh Dios mío, me va de una vaina Los 50 pesos no dieron para el agua Pero está bueno Esto es la verdad, que yo siempre tengo mis respuestas Ya, ya, te meto en la lluvia Esto es Comiendo con 50 pesos Bagre Con 50 pesos Te meto en 30 pesos Alba Me устりました ¡Gracias! 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 ¡Vagre Legendario! ¡Animales! ¡Vestia! Esta cabeza es de Bagre Con $50 pesos se llama esto El verdadero banquete Soy el verdadero banquete de Bagre Ay mamacita Me voy a volver loco Esto Bagre tan bueno Tan bueno esto Bagre Bajo esta lluvia Esto se llama bajo la lluvia Y ahí quedó El lunch de Bagre Muy bueno por aquí mi gente La lluvia no cayó arriba pero Nosotros caímos a los Bagre Así son los días de aventura extremo Hay veces que llueve hay veces que no Lo interesante de esto es Vivir la aventura Mi gente Hasta aquí fue el video Si este video le gustó Le pueden dar like Suscribirse a mi canal Y compartirlo con sus amigos Esto fue comiendo con $50 pesos dominicanos Ustedes lo pudieron ver Una libra de arroz Un poquito de aceite La sal que está bien barata Me añude No me bebi el agua Pero cayó mucha agua del cielo Entonces Lo que le digo es que con $50 pesos dominicanos Se puede comer fácil y sencillo Sin mucha lucha Lo único que hay que ir a pescarlo O conseguirlo En cualquier lago O pantano Hay bagre Continuamos por aquí mi gente No se pierdan los otros días de aventura Hasta luego